¿Cómo te sientes después de un partido intenso ganando un equipo fuerte como el Toluca? Sí, la verdad es que el equipo de Toluca es muy fuerte, pero se dio el resultado gracias al esfuerzo, todos nos venimos por el otro y como equipo, así se gana. Segundo tiempo muy duro, todos echados atrás, prácticamente esperando al rival, esperando que se terminara el tiempo. Sí, es que así era, la dedicación del profesor y a matarnos a lo que diga, así es. ¿Qué les dijo el profe Alex Diego después de su triunfo? Nos dijo, nos felicitó y nos dijo que muy bien, que este era el resultado esperado, pero que todavía no me han conseguido nada. El objetivo es llegar a la final. ¿Qué piensas de la familia que vino a verlos, de que están con ustedes, de todos los partidos de este Sub-3? No, pues eso es muy importante, es un apoyo súper bueno, o sea, es mi familia, yo la quiero, es todo. ¿Qué significa Pumas en tu vida? Pumas, Pumas es lo máximo en mi vida, Pumas es la oportunidad que me dio a este deporte y yo le tengo que dar todo. ¿Tienes algún ídolo? Sí. ¿Quién es tu ídolo? Alan Mosa. ¿Por qué Alan Mosa? Porque acabo de debutar, soy joven de cantera y este es mi genio. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Carlos, duro partido, este, ahora sí que no la metieron prácticamente, ¿qué aprendizaje les deja este Sub-3? Pues la verdad que muy triste, la verdad que una bonita experiencia y nosotros queríamos sacarnos la espina del Sub-3 del pasado, porque quedamos en esta misma fase y pues la verdad no la metimos, como tú dices, y nos vamos tristes, pero con la cabeza en alto. Como capitán, ¿qué le dices a tus compañeros que seguramente también están algo, algo tristes por el resultado? Pues la verdad que muy bueno el esfuerzo que hicieron, lo valoro mucho, me siento muy orgulloso de ello, porque siempre peleamos hasta el final, peleamos hasta el final y nunca agachamos la cabeza antes, pero no nos dimos por vestir. ¿Eres de aquí a Toluca? Sí. ¿Qué se siente vestir la playera del rojo? No, pues es un orgullo de ser capitán en este club, me siento muy satisfecho por mi trabajo. Perfecto, ya para terminar, ¿qué piensas de este Sub-13 o estos torneos de fuerzas básicas para los clubes como Toluca, Pumas? Pues es una experiencia muy bonita para estos jugadores de nuestra edad, es una experiencia inolvidable, la verdad que es muy bonita, nunca se pida. Perfecto, mensaje para tus padres. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho, y vamos a seguir por lo que hay. Pachuca, un equipo ahora sí que venció al campeón, ¿listos para la siguiente fase? Sí, nosotros nos confiamos, salimos con todo, y hay que aprovechar las oportunidades y no vamos a aprovecharlas. ¿Qué se siente ahora sí que acá al campeón y ustedes ahora a luchar por el vaciado título de las Sub-13? Pues se siente muy padre, una experiencia muy bonita y vamos a seguir por ese campeonato. ¿Qué les dijo el profe tras la victoria, la importante victoria en estos fuerzas de clima? Pues nos dijo, muy bien chavos, hay que seguir trabajando, nunca ser humildes y nunca bajar los grandes. ¿Qué se siente vestir la playa del Pachuca? No, pues me dio la oportunidad aquí, y hay que aprovecharla. ¿Y qué es Pachuca? ¿Cómo describirías al Club Pachuca? Pues un gran de club, le da oportunidades a jóvenes para toda la primera visión. Perfecto. ¿Mensaje para tus padres que te apoyan? No, pues, ellos me han apoyado desde chiquito, para no renunciar mi sueño, yo que tenía que ir aquí, pero no quisiera que siguiera mi sueño, y aquí estoy. ¿Tienes algún ídolo? Sí. ¿Quién es su ídolo? Sergio Ramos. ¿Por qué es Sergio Ramos? Porque me gusta su actitud, que orienta al equipo, y no trabaja los brazos. ¿Y referente de la Liga MX, ¿tienes alguno? No. ¿No? Muy bien, bueno. Pues, muchas gracias. Pues, luchamos hasta el final, somos un equipo muy, que lucha por ser siempre, dar nuestro máximo esfuerzo. Y hoy le dimos, no sé si es el resultado, pero siempre luchamos y nos vamos a la carrera en alta. ¿Qué les dijo el profe? Que sabiéramos asimilar, siempre luchamos y que es nuestra primera etapa aquí, tenemos una grande carrera. Perfecto. ¿Qué significa Morelia? ¿Qué es lo que representa en tu vida este club? Pues, es muy grande para mí, porque ese es el esfuerzo que yo represento y fue el equipo que me dio la oportunidad y es un equipo muy fuerte. ¿Te ves debutando algún día en el máximo circuito con este equipo? Sí, lucho por eso. Perfecto. Y ya para terminar, cuéntame tu experiencia en el Sub-13, ¿qué te pareció la infraestructura, la organización del torneo? Fue muy, muy bonita, fue muy bonita y las instalaciones, jugar con todos los equipos, porque nosotros nos vamos a ver con los equipos. No, se nos dio que van a ser otra vez en el campeonato, pero luchamos y se nos dio con la carrera. Muchas gracias. No, pues, nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en esta semifinal. Pues, el profe nos dijo que le echáramos ganas, que saliéramos con todo, a echarle, pues, ganas y a partirnos la madre aquí. ¿Qué debía te representar? No, sí, siente un orgullo estar con el León, es, pues, estar aquí con todos mis familiares, los que me apoyan y, pues, a darle para la final. ¿Qué te gusta de todos a veces que vives? ¿La concentración, el hotel, las instalaciones? Las instalaciones, el hotel, los partidos y, pues, la concentración. ¿De terminar, de qué juegas, de qué te gusta jugar y qué te gusta de todos a veces? De volante izquierdo y mi ídolo es Messi. ¿Qué leyes a la gente? No, pues, que estoy muy orgulloso si me están viendo que me apoyan y, pues, va a darle. Y aquí todos, estamos todos aquí, todo mi equipo, va a darle para adelante. Que siempre en estos partidos no te debes de desconcentrar, jugar al 100% todo porque son tornos cortos y, pues, es el torneo más importante de México en mi categoría. ¿Qué es lo que te gusta de todos a veces que siguen? Pues, seguir sub por sub en Club América, ir avanzando para seguir aprendiendo los errores que tengo, corregirlos y, pues, seguir hasta que me llaman a primer equipo y debutar en Club América. ¿Qué motivaciones que te generan? ¿Qué motivaciones que te generan? ¿Qué motivaciones que ya es una cantidad? No, pues, se siente muy orgulloso por el club porque, pues, yo le voy a la América y es un gran jugador y, pues, me inspiro en él. ¿Has tenido tu trabajo en el campeón? A veces, no, pues, que es muy buen jugador, que hace para tener tanta confianza en él. Me dice que, pues, trabajo y ya todo lo demás va a caer solo. ¿De qué te gusta jugar? Pues, juego, ahorita estoy jugando de enganche, pero, pues, también trabajo la contención y volante por izquierda o derecha, lo que sea. ¿De México o del mundo? ¿De México o del mundo? Divala. ¿Divala? ¿Pablo Divala? Sí. Pues, es muy habilidoso y piensa muy bien al hacer las cosas y cuando tiene para meter él el gol lo hace y si no, toca a un compañero para que lo meta, porque a fin de cuentas es un trabajo de todo el equipo. Perfecto, ya para terminar, ¿qué le haces? Pues, que muchas gracias por el apoyo, que, pues, juego para el club, para mi familia, amigos y, pues, le echo muchas ganas y todo lo demás va a salir. Es una bonita experiencia, donde podrían salir las futuras estrellas de la Liga MX y un torneo muy competitivo. Este, el esfuerzo de cada equipo y la unión que sí se ve en el grupo. Levantarme cada vez que me caiga, para salir más fuerte. Muchas gracias por todo y de grande yo los voy a apoyar. Gracias. ¿Y para terminar, ¿qué tal? ¿Qué significas de la Liga MX? El club de... que yo iba a ver de chiquito. Para mí, estar ahí es como estar en mi casa. Bueno, pues, es como un sueño cumplido. Primero, llegar a la institución de Chivas y llegar a una semifinal de un torneo tan importante. Da mucha emoción y espero que nos vaya bien. Para mí es todo un honor representar a un club como Chivas. Y espero llevar un triunfo a casa. Lever Pereira me gusta porque es mi posición y lo admiro. ¿Qué es lo difícil de hacer? Pues, algunos piensan que no es tan difícil, pero... O sea, haciendo los recorridos, los fildeos y... Todo, tienes que prestar mucha atención porque un error tuyo puede costar un gol. ¿Qué es lo difícil de hacer? Pues, que es un muy buen rival. No hay que subestimarlo y que hay que hacer nuestra mayor fuerza porque nada en este torneo es fácil. Pues, que muy bien jugado. Que hay que seguir así. Y que... Hay que ganar con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!